Hola Rotor Roller, gracias por visitar NextLoveGirls.com El guía de hoy vamos a aprender cómo crear un respaldo con MicroTik ¿Qué es un respaldo? El respaldo se refiere a la copia de configuración del router de modo que se pueda restaurar después de una eventual pérdida de la información Tipos de respaldo en MicroTik En MicroTik tenemos dos tipos de respaldo, los backups y los scripts Backups solo funcionan en el mismo dispositivo y guardan contraseñas Scripts funcionan en cualquier modelo de dispositivo MicroTik y no guardan contraseñas En este video vamos a realizar respaldos con scripts ¿Cómo funciona un script? Este es un archivo generado por líneas de comando en el cual almacena todos los cambios realizados en la configuración del equipo Estos pueden ser editados y copiados a cualquier dispositivo con el sistema operativo RouterOS Vamos a respaldar la configuración de nuestro router que nos da acceso a internet a través de la red inalámbrica Configuración Primero, abrimos el New Terminal Segundo, digitamos la línea de comando Export Files donde Export es el comando y File define el nombre del archivo de respaldo Tres, vamos al menú Files Cuatro, arrastramos el archivo llamado Next Level Girl al escritorio del PC Configuración PC Primero, podemos abrir el archivo con cualquier editor de texto Dos, si queremos subir la configuración a cualquier dispositivo RouterOS Tan solo copiamos las líneas de comando y las pegamos en el menú de New Terminal Y listo, ahora ya saben cómo poder utilizar los scripts de configuración Esto es muy importante ya que en cada video que subimos en la caja de descripción escribimos el script para que ustedes puedan utilizarlo Recomendaciones La configuración aquí presente es para cualquier dispositivo MikroTik o RouterOS Si deseas realizar la automatización de este proceso deberías crear TAS programado Si deseas más información, mide en la caja de descripción donde encontrarás recomendaciones, script de configuración y enlaces de interés Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y acceda a material exclusivo Comparte nuestro video y comenta Next Level Girl Pulsa Can Subtitulado por Jnkoil